Audi Ultra es el futuro de la construcción de automóviles ligeros basado en la implementación de materiales innovadores y en los principios del diseño inteligente, además de procesos más eficientes de fabricación. El Audi A6 responde a la pregunta sobre cómo hacer un automóvil más liviano que consuma menos sin sacrificar la seguridad de sus pasajeros. La carrocería del Audi A6 es una construcción híbrida de acero y aluminio que pesa 15 por ciento menos que una fabricada totalmente en acero. Gracias a la utilización de aluminio, esta nueva generación llega a pesar 80 kilogramos menos que la anterior, dependiendo de la versión. La utilización de varios aceros de alta tecnología otorgan mayor rigidez y resistencia al automóvil, lo que lo hace mucho más seguro. Una de las ventajas de un auto más ligero es el consumo de gasolina. Cada 100 kilogramos de peso que se reduzcan significan un ahorro de combustible de 0.13 litros de cada 100 kilómetros, lo que corresponde a unos 8 gramos de CO2 menos por kilómetro. El concepto ultra también es aplicado a los vehículos de competición de Audi en la carrera de resistencia más famosa e importante del mundo, las 24 horas de Le Mans. En el 2011, más de 250 mil espectadores vieron como el R18 con su bajo peso, pero con gran fuerza consiguió la décima victoria para Audi en Le Mans. Nuevos componentes ligeros, como el uso de carbonos reforzados con polímeros y plástico de fibra de vidrio reforzados, hacen parte del concepto ultra. Audi implementará esta tecnología en todos sus modelos futuros. El Audi Urban Concept es una propuesta adelantada a nuestro tiempo del carro de ciudad. En él, no solo se aplican tecnologías para reducir peso en la estructura, sino también en su interior. Audi Ultra es el futuro de la construcción de los automóviles ligeros.